Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchas gracias por estarnos acompañando. Y bueno, pues sin mayor preámbulo, les platico que esta tarde estamos aquí reunidas de manera digital, la doctora Celia del Palacio y una servidora, Katia Nilo, en esta transmisión que estamos haciendo en conjunto, la Editorial Planeta y la Feria Nacional del Libro. Estamos, pues de manteles largos, porque la verdad es que aunque la doctora Celia iba a venir con nosotros a acompañarnos aquí a la Feria del Libro, ha podido concretarse esta reunión digital y es un honor, Celia, que estés con nosotros. Muchas gracias por estar acá. Hombre, muchísimas gracias por la invitación y por todo este esfuerzo, que como quiera es un gran esfuerzo para poder tener esta charla, aunque sea a distancia, y ojalá que en algún momento podamos reunirnos de otra manera presencialmente. Muchas gracias. Seguramente así será. Yo creo que vamos a lograr, pasando estos tiempos, volver a tener un encuentro ahora de manera presencial y con los públicos de la Ciudad de León, que seguramente tendrán muchas preguntas y muchas ganas de platicar contigo, ¿no? Les quiero decir a quienes nos están viendo que pueden plasmar sus preguntas en el, en el, por vía de donde, de donde lo estén viendo, ya sea de la página de penal de Facebook o la página de Planeta de Planeta de Libros, también de Facebook, y nos harán llegando sus preguntas. Así es de que, por favor, siéntanse con la libertad de hacer las preguntas que quieran para poder hacerlas llegar a la doctora Celia. Les platico un poquito, Celia, Celia del Palacio es escritora, investigadora mexicana, doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, coordinadora del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana, y además es investigadora y editora de la Universidad de Guadalajara, de la UDQ, Facultad de Filosofía y Letras de la UDG, le otorgó el premio Adalberto Navarro Sánchez en 1987, obtuvo el Premio Internacional Navachiste en 1994 por la Universidad Autónoma de Sinaloa, la UAS, recibió en 1991 la Beca de Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, el Fonca, y desde 1997 es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI, nivel 3. Hoy hablaremos de su publicación Adictas a la Insurgencia, un libro que visibiliza la colaboración de mujeres que participaron en la guerra de independencia en este país, mujeres que como se lee en su libro constituye un rescate histórico de muchos personajes cuya vida y acciones no han sido plenamente documentadas, pero han colaborado en los cambios que a partir de esta guerra se han logrado en este país. Celia, pues muchas gracias otra vez y te inicio para platicar y para abrir esta charla que esperemos que sea también para ti muy divertida de platicar de este trabajo. Y quisiera primero que nada, bueno, pues estamos hablando de mujeres insurgentes, de mujeres adictas a la insurgencia, y quisiera preguntarte por qué necesitamos hablar de estas mujeres, de ese momento histórico del país. Pues mira, me parece muy importante en este momento recuperar la herencia que tenemos todas nosotras, la herencia de nuestras abuelas, bisabuelas, tatarabuelas, lo que nos han legado, que es mucho más que lo material, sino bueno, este impulso por luchar por ideas propias, por ideas en las que realmente creían. Y pues hasta este momento parecería que, bueno, ya estamos como muy, tenemos muchos más derechos, tenemos muchas más maneras de salir adelante, hemos trabajado mucho alrededor de la visibilización de los derechos de las mujeres, en contra del maltrato, todo esto, ¿no? Pero han sido luchas, pues muy fuertes, muy graduales, donde hemos tenido que hacer todas estas cosas, pero aún así yo creo que es muy necesario que recuperemos esta gran herencia pasada, porque de alguna manera seguimos pensando que, pues estamos ahí como solas, ¿no? flotando en un vacío donde no hubo nada detrás de nosotros. En los libros de historia siempre se nos ha enseñado que no hubo mujeres que hubieran hecho nada importante, por eso no están en los libros de texto, ¿no? Sí. Así crecimos en la primaria, en la secundaria, generaciones y generaciones de mujeres y hombres que hemos crecido con esta idea de que las mujeres no han hecho nada, ¿no? Ahí está la malinche que traicionó a su pueblo y que fue la mala de la película y que qué horror, qué espanto, ¿no? Y con esta idea de que la mujer es la mala, la traidora, la perversa, la todo, ¿no? Desde Eva hasta la malinche, ¿no? ¿A quién? Y pues quién más, Sor Juana Inés de la Cruz, que nos la platican por ahí, y Doña José Fortis, ¿no? Que es la única como heroína que nos enseñaron que ahí estaba y no nos queda muy claro tampoco exactamente qué hizo, como que, bueno, estaba ahí en su casa, era esta señora, esta matrona que tenía a sus hijos y, bueno, dio tres golpes de tacón ahí en la pared y ya. Pero todas las demás, es como si no hubieran existido, no hicieron nada importante. Entonces, bueno, el mensaje es ese. Ustedes mujeres están aquí como de generación espontánea y antes de eso nadie hizo nada, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante recuperar los hechos de las mujeres en la historia. Todavía en la revolución tenemos por ahí alguna idea, bueno, la delita, estas soldaderas, algunas por ahí generalas y cosas así, ¿no? Pero de la independencia como que no tenemos, está muy, muy perdido y muy, muy vagamente ahí recuperada la acción de las mujeres. Y es muy importante saber que estas, que hubo muchas mujeres que entregaron su vida y que pusieron en riesgo familia, honor, dinero, todo por sus ideas, ¿no? Y que además estaban convencidas de lo que estaban haciendo. Por ahí, por fortuna, algunas historiadoras en los últimos tiempos se han dedicado a recuperar estos hechos de las mujeres y a comprobar que estas mujeres no nada más ahí se fueron en la bola, ¿no? Sin saber o con el novio o como decían de Leona, ¿no? Pues es que se fue ahí de loca con el novio y pues ya. No, han recuperado y han dicho que estas mujeres realmente tenían una conciencia política y una conciencia de lo que estaban haciendo. Estaban luchando por ideas en las que estaban creyendo, ¿no? Y eran capaces de luchar, morir por ellas. Y esto es como muy importante porque además, pues sí, se sigue pensando que las mujeres siguieron a los hombres, ¿no? O que ni sabían de lo que se trataba o no pensaban bien nada y pues ahí andaban, ¿no? Pero no, es importante saber que además de la valentía o además del arrojo que tuvieron, tenían una convicción política por un mejor país, ¿no? Este tema de la convicción es algo que yo creo que es súper importante resaltar y que lo logras increíble en tu libro porque justamente la idea de las mujeres siguiendo nada más a los hombres y estando un poco ahí de adorno, hay un momento, perdón, que leía en tu texto que hablas de cómo las mujeres se iban con todo el batallón para estar todas juntas, no para cuidar a los maridos, a los generales, sino se iban porque primero por cuidarse, ¿no? De que no quedaran solas en casa. Pero no era una cuestión de cuidarse por no quedarse solas en casa, era abrazo la causa de mi marido y me voy para allá con él a la guerra, ¿no? Me parece que... Algunas se iban solas, ¿eh? O sea, hubo muchas mujeres que solas se fueron y que levantaron a otras, ¿no? Convencieron ahí algunas cacicas, por ejemplo, de algunos pueblos indígenas y convencieron a la gente del pueblo a seguirlas, ¿no? Entonces no nada más era por acompañar al marido o andar con ellos, sino ellas, ellas les salía, digamos, la voluntad de liderar una rebelión. Claro. De repente hasta pareciera que históricamente nos han hecho pensar que también en ese momento se veían como un objeto que podía tomarse como para debilitar a otro y entonces, cuando en realidad era todo lo contrario, como bien lo mencionas, ¿no? En algunos casos sí, sí fueron tomadas así, hay que decir, ¿no? Hubo muchas que simplemente por ser las mujeres de los insurgentes fueron hechas prisioneras junto con los niños y esto era para obligar a los insurgentes a capitular y esto ocurrió en muchas ocasiones. Pero, digamos, no son los únicos casos. Sí hay otras de voluntad propia y muy proactivas que se lanzaron ellas, ¿no? Por su cuenta a pelear de diferentes maneras, ¿no? Si era con el fusil o si era con el cuchillo o con lo que fuera o si era con ideas, ¿no? En diferentes niveles, ¿no? Si tenían, digamos, este potencial de convencer a otros, lo hicieron. Incluso estas mujeres seductoras de tropa, ¿no? Estas mujeres muy bellas que se dedicaban a convencer a los realistas a pasarse del otro lado, ¿no? Entonces, bueno, con diferentes armas o estas mujeres que eran las que hacían las tortillas. A mí me encanta esa historia de las mujeres que hacían las tortillas en el camino y que envenenaron las tortillas para matar a los realistas. Así es. Como valerse de todas las herramientas posibles, ¿no? Justo ahorita que mencionas este, que es uno de los grupos de historias que están agrupados, que están narrados, segmentados, te quería justo preguntar, en tu libro hay, está como segmentado, digamos, o está como seleccionadas las historias a partir de cuatro lugares distintos habitados por mujeres en esta insurgencia. ¿Cómo escoges estos cuatro criterios bajo los cuales estás narrando estas biografías? Bueno, esto fue muy difícil y en realidad obedece a una razón, pues, editorial, digamos, de alguna manera había que un poco dividir a estas mujeres. No lo quise hacer, por ejemplo, por orden alfabético. Me pareció muy injusto. Como narrar las historias así, sin ningún ton y son, ¿no? Entonces, por eso decidí dividir el libro, y se los voy a presentar aquí, adictas a la insurgencia. Decidí dividirlo en diferentes categorías, pero digamos, en cada una de estas divisiones, muchas de esas mujeres podrían estar en otra parte, ¿no? Estas mujeres de la élite, que fueron muchas que se dedicaron a recibir en sus casas, muchas veces la propia Doña Josefa, Leona Vicario, otras muchas que eran mujeres ricas, y que desde su casa, desde su ámbito privado, ahí hacían reuniones, estas conspiraciones, donde se planeaba de qué manera derrocar al gobierno y de qué manera ayudar luego a los insurgentes, y que pusieron aparte de la casa y de todo, dinero y planes, y se pusieron realmente en riesgo. Muchas de ellas terminaron en la cárcel, como Mariana Rodríguez del Toro de la Sarín. Estuvo años en la cárcel, y era una de las mujeres más ricas de la Nueva España, ¿no? Entonces, bueno, esas las dividía así, y luego estas mujeres de armas tomar, ¿no? Que son las que salieron así, con las armas en la mano, literalmente, ¿no? A defender las ideas, las capitanas, las generalas, estas cacicas que levantaron al pueblo y se lo llevaron, etcétera, ¿no? Y algunas de ellas coinciden, ¿no? Otras, por ejemplo, que son las madres, esposas, ¿no? Y que muchas veces ellas fueron simplemente, vaya, no participaron directamente, sino que fueron involucradas, nada más por el hecho de ser mujeres de alguien, fueron culpadas de cosas, y fueron castigadas muy fuertemente, ¿no? Algunas de ellas, ya en ese plan, ¿no? Sí tuvieron como una actuación muy heroica, ¿no? Como el caso de la madre de Ignacio López Rayón, de los López Rayón, ¿no? Ella era la madre de ellos, ¿no? En realidad, ella nunca fue a la guerra, nunca, vaya, era la madre. Pero en el momento de decidir, pues ella se vio muy fuertemente, este, pues, forzada a decidir si convencía a sus otros hijos de rendirse o dejaba que mataran a uno de sus hijos. Y finalmente, pues, lo dejó que lo mataran, ¿no? Porque esa era la, la, la condición que le estaban poniendo los realistas. Entonces, vaya, entregar a sus hijos, muchas de ellas, pues, entregaron hijos, marido, fortunas, etcétera, etcétera. Otras simplemente eran culpadas por ser, por ser las esposas de, ¿no? O las hijas de, terminaron en la cárcel mucho tiempo. Una de ellas que me gusta mucho es una mujer de, de la zona de Orizaba, en Veracruz, que cuando su esposo murió, ella se puso el uniforme del marido y ella siguió, ¿no? Pidiendo dinero a los hacendados para que contribuyeran a la causa. Bajaba a Orizaba, vestida de mujer, para enterarse de todos los planes de los realistas. Y luego se volvía a poner los pantalones del marido para, para luchar, ¿no? Y finalmente fue hecha prisionera por el hecho de usar pantalones, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas de ellas también podrían ser de la élite, etcétera, pero igualmente, este, mayormente fueron culpadas por ser esposas o hijas o amantes o gente muy cercana a los insurgentes, como el hecho de la, la, el caso de la Fernandita, ¿no? Que pensaban que era Fernando VII, pero pues que era ahí una amiga muy cercana de... Entre otras muchas. Pero digamos, ese fue el criterio, finalmente no quería yo ponerlas como en otro orden, pero sí es meramente como un criterio más editorial que otra cosa, como de presentación de estas mujeres, pero que sí se traslapan estas, estas divisiones de mujeres, que finalmente son tantas, ¿no? Por eso al final dejé, ya no, no pude hablar de todas, ¿no? Y hablar de todos los casos, y por eso, pues muchas de ellas están al final simplemente como nombradas y las dejamos ahí mencionadas, pero que esperemos que en un futuro se puedan recuperar sus historias también. Sí, justo decíamos hace un momentito, ¿no? Que ahí hay un árbol enorme de, de, de investigaciones posibles, este, como un arbolito rizomático, ¿no? Que se va ahí, este, abriendo totalmente. Este, oye, justo el rescate de estas historias es una parte bien complicada, ¿no? Como la, la, la parte de la investigación de estos, de estas, de estas mujeres, porque hay pocos vestigios y la historia finalmente se construye a partir de el hallazgo de estos vestigios para poder entrelazar y, y, y hacer estos cadenas de información que nos puedan dar luz a todos, ¿no? Y tú, en tu caso, como historiadora y como escritora y en este, en esta aportación de las biografías y tal, decías, bueno, que al final de cuentas hay, hay, pues, hay libertades narrativas dentro de tu trabajo y siempre me ha dado curiosidad y espero que también a, a lo, a la gente que nos está viendo sobre el tema de cómo, cómo haces este tejido, ¿no? Entre lo subjetivo o las libertades narrativas por decir de alguna manera y estos hechos reales tan tangibles, ¿no? Como documentos, este, narraciones y demás, ¿cómo, cómo se hace para que se construya ese tejido sin, sin invadir los espacios del uno o del otro? Pues, ¿no? Es una labor bien complicada, Celia. Sí que lo es. Eso he estado intentando en las otras novelas que escribí y en este libro en particular, son, este está como más cercano a los, a los hechos, cualquier cosa que sea eso, digamos, a lo que pude encontrar de estas mujeres en ese momento, que en algunos casos fue bien poco, simplemente así como estos indicios de que las mujeres de Miahuatlán, por ejemplo, que son estas mujeres que entran al cuartel a liberar a sus maridos que estaban presos ahí por los realistas. No se sabe nada más que eso, ¿no? Entonces, bueno, yo construí alrededor de eso, pues, cómo se veían, cómo olían, cómo, qué sintieron los soldados que estaban adentro, el temor que sintieron frente a estas mujeres, ¿no? Pero el hecho no se, no se altera, ¿no? El hecho es que estas mujeres entraron a liberar a los hombres que estaban ahí y pues todo lo que está construido alrededor de eso, pues eso lo, lo inventé yo, pues, ¿no? No se podía de otra manera y además, pues, no, 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 no altera en absoluto lo que ocurrió allá adentro, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que yo quise hacer. Este libro es un intento como, como se dice aquí, como cercano a estas historias de mujeres de Rosa Montero, por un lado, pero por otro lado también un tributo así, chiquitito, a la enormidad de la obra de Marcel Schwab, que tiene un libro que se llama Vidas Imaginarias, de gente que... Entonces, bueno, un poco imaginar lo que pudo haber pasado alrededor de estos hechos que a veces son eso, dos, tres líneas en un expediente judicial de la Inquisición, que es de donde se sacaron muchas de estas historias y se recuperó de allí, pues, las palabras de ellas, lo que les, lo que respondieron a los jueces cuando les preguntaron, ¿no? algunas cartas que están aquí porque las cartas forman parte del expediente. Entonces, bueno, yo recuperé de lo que otros historiadores han hecho porque así una investigación más profunda, en este caso no la hice porque eran muchas mujeres, ¿no? No es como en el libro de Leona, por ejemplo, donde ahí sí me metí más o en Mujeres de la Tormenta con 89 expedientes de la Inquisición de Brujas Veracruzanas, ¿no? Eso sí me metí mucho más a fondo como se pudo, ¿no? Pero en este caso es el trabajo que ya hicieron otros historiadores que por fortuna habían, se habían metido en los casos de algunas de estas mujeres, ¿no? Pero por más que en otros, yo quise averiguar más, hay cosas que no, no sabemos, ¿no? Como la señorita Lamar, por ejemplo, esta mujer francesa que llegó. Ay, en la marosa. El apoyar a Javier Mina, ¿no? No sabemos ni siquiera cómo se llamaba. Yo le puse Elena, pero dicen que se llamaba señorita Lamar. Pues, ¿cómo se llamaba? No sé. Aparte, ahorita te lo mencionas. Me encanta que lo, cómo empiezas ese capítulo, porque lo que dices es justo Elena como una Elena de Troya, ¿no? Que, que, que provoca que arrastra, que es líder, pues, ¿no? En los sentidos. Me encanta. Ay, muy bien. Sí, y esta mujer a mí me llama mucho la atención y yo creo que su historia en particular merecería, pues, mucha más investigación. Y hasta el momento yo no conozco más. Entonces, con los datos que tenía en ese momento, con eso construí alrededor, pero intentando no, 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 violentar ninguna de las historias de lo que se sabía ya, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues, en algunos casos, no quise, digamos, quise ir más allá de la cartita de la papelería, vaya, no es un relato biográfico como tal, sino eso, es una historia que se teje alrededor de esos pocos hechos que, que yo conocía en ese momento. Qué maravilla, porque aparte, estas, estas, con estos, esta narrativa con la que arropas estos hechos históricos, también se vuelve, te decía yo, es un viaje increíble, hasta geográfico, emocional, o sea, hay unas rutas increíbles narradas ahí, porque, digo, nosotros, todos los leoneses me entenderán, todos los leoneses que estamos viendo, este, todo, mucho de la insurgencia, pues, se lleva a cabo en esta zona, ¿no? Y hay una cantidad de referencias desde, eh, cómo eran los, los atuendos y tal, ¿no? Desde el uniforme azul, todas estas cosas son de verdad increíbles, yo creo que, que, este, para mí ha sido un deleite siempre leerte, ¿no? Y, eh, te quería preguntar, bueno, cómo, cómo hemos cambiado nuestra forma de vivir como mujeres ahora, ¿tú qué percibes? Después de estar en este gran clavado de la, de, de, en esta información, ¿cómo, cómo ves ahora, cómo nos, o sea, qué tanto espejeas estas dos realidades, ¿no? Bueno, por supuesto que hay un cambio impresionante, ¿no? Este, estas abuelas y tatarabuelas jamás se hubieran imaginado todo lo que estamos haciendo el día de hoy nosotras, ¿no? Eh, por principio, bueno, estas mujeres no podían tener propiedades, el marido era quien administraba o algún otro hombre, el notario, el tío, hasta el hijo, ¿no? Pero estas mujeres no podían decidir, digamos, su, su destino por sí mismas, por eso además también son, es muy importante como ver en este contexto, eh, los rebeldes que fueron algunas de ellas, ¿no? Este, que no se, se esperaba que estuvieran así en un cuadrito de lo que les permitía la sociedad en ese momento, ¿no? Este, no podía muchas veces decidir con quién se casaban, eh, los matrimonios estaban ya arreglados, no tenían como movilidad, demasiada movilidad por sí mismas, no podían viajar solas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, podríamos decir que esto ha cambiado muchísimo, este, por supuesto, hemos adelantado mucho en derechos y en todo esto, ¿no? Pero, pero, digamos, sí sigue habiendo una serie de, eh, pues, de limitaciones, sobre todo, en este sentido que no se reconoce lo que hacen las mujeres que para que se reconozca lo que hace una mujer tal vez tiene que hacer un esfuerzo doble o triple de lo que hace un hombre, ¿no? La carta de Leona Vicario a Lucas Salamán, híjole, sigue siendo vigente como si lo hubiera escrito ayer, ¿no? Este, porque seguimos con todas estas trabas atrás de que, bueno, seguramente te fuiste con el novio, ¿no? Este, ahora las mujeres desaparecidas, ay, se fue con el novio, no es que las desaparecieran, se fue con el novio, ¿no? Este, o este trabajo lo, lo tiene, ah, porque seguro se metió con no sé quién, ¿no? Seguramente. Entonces, digamos, como toda esta descalificación constante a las mujeres que no merecemos, no, no, no necesitamos, no deberíamos tener, ¿por qué le dieron? ¿Y por qué a ella? ¿Y por qué a nosotros? Ellas no merecen, ¿no? No merecen nada, no tienen conciencia política, no tienen ideas propias, las van a manipular, las están manipulando porque son tontas, ¿no? Entonces, bueno, esta carta de Leona es de ayer, ¿no? Sí. No es de, hace casi 200, 200 años, ¿no? 200 años, 210 años. 200 años, sí, es terrible. Es terrible. Y bueno, pues por otro lado sigue habiendo mujeres muy valientes, mujeres heroínas que yo sí quisiera mencionar aquí como las madres de los desaparecidos que están buscando a sus hijos en las fosas clandestinas y que siguen siendo minimizados sus reclamos, que siguen siendo invisibilizadas ellas y que les siguen costando a estas mujeres la vida, el dinero, el trabajo, la familia, están dejando muchas veces a la familia por buscar a estos hijos y asumir las tareas que el Estado no asume. Entonces, de manera personal, es un costo personal tremendo el que están ellas asumiendo y que yo creo, yo pienso que en nuestro tiempo esas son las heroínas invisibilizadas. Totalmente, totalmente y yo creo que justo tu libro Adictos a la Insurgencia es una, una, un llamado también a hacer, a hacer esta otra parte del trabajo que nos toca ahora que es visibilizar lo que también estamos viviendo en estos tiempos, ¿no? Esta, esta, esta lucha de convicciones que encabezan en muchas ocasiones mujeres, como este tema de las mujeres, las mujeres que han sido asesinadas y las mujeres que están buscando justicia tanto para las hijas como para los hijos y esta gran búsqueda de todos estos desaparecidos en este país, ¿no? Entonces, sí, qué maravilla que vayamos a cierta reflexión, pues, ¿no? Desde, desde la historia como en este, en este lugar de, de, de encontrar nuestras similitudes con esto, ¿no? Con estas mujeres, yo, yo las leía y te comentaba, este, finalmente siempre hay mujeres con las que terminas identificándote, por eso se los recomendamos a todos y a todas que lo lean, de verdad, no lo pueden dejar de leer, porque es justo esta posibilidad de encontrarse a uno mismo en características, ideas, que nos, que, que están reunidas en un libro que se llama Adictos a la Insurgencia de Editorial Planeta, escrito por la maestra, la doctora Celia, Celia del Palacio. Celia, tenemos ahorita dos preguntas que ojalá, si de verdad, anímense, pregunten, cuestionen lo que quieran saber. Tenemos una pregunta de Mónica Rodríguez desde la página de FENAL, de la Feria Nacional del Libro de León. Dice, ¿qué tanto influyó la representación nacionalista de la historia mexicana oficial escrita en el siglo XX en el borrón de los personajes femeninos históricos? Pues muchísimo, porque, como estaba mencionando al principio, muchas gracias, Mónica, por la pregunta y el interés. yo creo que sí, muchísimo puesto que se ha privilegiado como esta imagen de los héroes hombres, los que ganaron las batallas, los que firmaron los tratados, los que, todo esto, ¿no? y además, que ellos mismos también están sumamente esquematizados y los tenemos divididos entre los buenos y los malos, ¿no? Los malos, 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 porfirio Díaz, pésimo, horrible, Benito Juárez, no sé qué. Entonces, bueno, a pesar de que siempre hay como una esquematización, digamos, el nacionalismo mexicano posterior a la revolución ensalzó tanto estas figuras que las convirtió en estas figuras de bronce intocables que no puedes decir absolutamente nada en contra de eso ni verlos como pues seres humanos con contradicciones ni verlos en su contexto, etcétera, etcétera y pues ahí no cabían las mujeres, ¿no? Entonces, digamos, en las películas, en todo esto de la post-revolución pues están estas Adelitas, ¿no? Para eso están las mujeres para seguir ahí. Ay, recuerdo esta película Enamorada, ¿no? La de María Pérez caminando detrás del caballo, ¿no? Bueno, las mujeres, digamos, nos quedamos como en ese papel de sometimiento, de acompañamiento silencioso, etcétera y que pues si no firmaste el tratado o si no declaraste la guerra o si no hiciste una de estas cosas pues tu hacer no tuvo ningún sentido, ¿no? Y yo creo que precisamente es muy importante recuperar que todos estos otros hechos de las mujeres que fueron fundamentales y que sí hicieron en diversos niveles y en diversos ámbitos de la vida pública y también de la privada fueron abriendo espacios para otras mujeres durante el siglo XX, ¿no? Pero esta historia tan esquemática no permite eso, ¿no? y bueno, a lo mejor estas figuras que nosotros conocemos, hay una reflexión muy interesante de una investigadora de aquí que se llama Elisa Rashkin y que yo retomo en algún momento sobre los billetes, ¿no? y las monedas. Estas imágenes de las mujeres que tenemos, por eso conocemos a doña Josefa, porque está en un billete de cinco pesos hace mil años y porque estaba en las monedas. Estas nuevas generaciones probablemente no recuerden mucho, pero digamos el imaginario colectivo está ahí, está esta moneda de doña Josefa y nadie más. El dinero es lo que más conocemos, ¿no? Y pues los billetes está la sandunga, está una sandunga ahí que estaba antes, ¿no? No me acuerdo en qué. La estatua de la independencia, ¿no? Estas son las representaciones de las mujeres que hemos tenido durante muchas generaciones y las películas, ¿no? Este, donde la mujer tampoco presenta un papel protagónico, de proactivo, de hacer cosas, etcétera, y que tampoco se le valora su hacer como sujeto femenino, ¿no? Como algo valioso que está haciendo si no es simplemente la acompañante, la madre llorona ahí por los hijos. o la malvada que, la otra que le quita el hombre a, horror. Sí, porque aparte son personajes que no tienen, que pareciera que no tienen otros lados, como bien dicen, parece que o un extremo u otro extremo, la santa o la malvada diabólica y las mujeres todas igual somos, somos, tenemos todos estos ángulos, ¿no? Sí, claro. Fíjate, Diego López desde la página de Planeta de Libros México nos dice, ¿qué mujer insurgente de la historia de México se te hace la más interesante e importante? ¡Wow! El secreto mejor guardado, cuéntanos. No, sin duda me parece que Leona tiene una historia muy especial y que sí debería de ser recuperado su legado, ¿no? Sus hechos como persona, como mujer y, no sé, su atrevimiento a la hora de escribir esta carta. Por esa sola carta yo creo que merecería ser recordada y ser, digamos, más conocida por la gente, por las mujeres, ¿no? A pesar de que, bueno, estas otras de las que hemos hablado el día de hoy son muy interesantes por diferentes razones. Doña Josefa, como decíamos antes de empezar la charla, ¿no? Que en realidad no conocemos a Doña Josefa. Doña Josefa hizo muchas otras cosas, una mujer muy rebelde, le gritaba a los gachupines en la calle, les escupía, convencía a quien fuera, ¿no? El propio orzobispo lo trató de convencer para la causa, etcétera. Entonces, y pasó muchos años en la cárcel por ser tan rebelde, corrió de su casa a Guadalupe Victoria, cuando fue presidente esa narración increíble. Al presidente de tu casa, o sea, nada más. Nada más porque aquí no entran más que gente honesta, no, bueno, te lo digo y se me enchina la piel porque, como decíamos hace ratito, hay personajes como ella que sí ha estado presente en la historia y que nuestra perspectiva es como si fuera una persona un poco buena, no sé si de todo el mundo, ojalá que no, pero mi perspectiva era que era una persona muy gris, ¿no? Y de repente con estos niveles, ¿no? De, 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 de echada para adelante y poniendo un límite y mi territorio es mi territorio y aquí no entras porque es un territorio honesto, ¿no? Qué maravilla. Qué belleza, ¿no? Es una belleza. Oye, Mariana de Planeta de Libros dice, así como existieron, existieron las Adelitas en la Revolución, también existieron estas mujeres en la Independencia, pregunta, ¿eh? Dice, que estaban al pie de la lucha, o sea, es una pregunta de, de Mariana. Sí, sí existían estas mujeres, algunas historiadoras han recuperado los, la, la presencia de estas mujeres que eran igualmente enfermeras, cocineras, acompañantes, digamos, de los, de los soldados, correos de los, de los insurgentes, enterradoras, bueno, toda una serie de oficios, de todo lo que se requiere para la guerra, porque muchas veces tampoco nos imaginamos que, que en estas guerras, pues, se requiere muchísima gente y muchos, muchas, se tienen que hacer muchas cosas, ¿no? Necesitas un apoyo muy fuerte y uno de esos apoyos fueron las mujeres, justamente, ¿no? Y ahí iban haciendo todas estas cosas, cargando los metates y cargando los braceros, todo esto, caminando por ahí, enfrentando los mismos peligros que los hombres, aparte de estas otras mujeres que sí tomaron las armas y que sí dirigieron tropas, etcétera, que fueron menos, digamos, menos numerosas, pero sí hubo una gran cantidad de mujeres en diversos oficios. Maravilloso. Bárbara Cabral, desde la página de FENAL, pregunta, como historiadores, supongo que ella es historiadora, como historiadores, ¿qué debemos tomar en consideración para nunca perder de vista la importancia de la mujer durante los eventos históricos? Pues, justamente esto, hay, hay una historiadora que a mí me gusta mucho que se llama Ana Lau y ella, junto con Giselle Bok, han hecho, han planteado que, bueno, hay que hacer otras preguntas a la historia porque generalmente esto que estoy diciendo, ¿no? Uno se pregunta ¿quién ganó la guerra? ¿Quién fue el general que iba al frente y que en el abrazo de Acatempam pues eran dos hombres, ¿no? Entonces, bueno, recordamos estos nombres y estas personas, pero todo lo que había allá atrás para sostener eso, muchas, muchas de estas eran mujeres y nos, nosotras mismas como historiadoras a veces no, no valoramos como los hechos de esas mujeres que son tan importantes como los otros, ¿no? Entonces, estas historiadoras hablan de que hay que cambiar las preguntas, no hay que decir como quién ganó la guerra o quién firmó el tratado, sino también, bueno, quién estaba en la casa y además sacando ahí la cosecha para que todo el pueblo no se muriera de hambre, ¿no? Y esto a lo mejor es tan importante como lo otro, ¿no? O estas cartas que Leona se encargaba de mandar acá y allá y que no la fueran a descubrir, pues es un hecho muy importante. A lo mejor esas comunicaciones fueron vitales en ese momento para tanto los insurgentes como la gente que estaba en la Ciudad de México recibiendo esas cartas. Entonces, bueno, ¿por qué vamos a decir que solamente esos hechos de los hombres son importantes? Hay que plantear la historia desde otro lugar también, ¿no? Valorando los hechos de las mujeres. Pues yo creo que eso es lo que no hay que perder de vista, ¿no? Esas otras preguntas. ¿Quién estaba ahí manteniendo todo lo que estuviera en orden para que el tipo fuera y firmara el tratado, ¿no? Claro. Sí. Es que incluso la parte de la relación pública que hacían las mujeres por lo menos de lo que vemos acá en la independencia, ¿no? Este, de la relación pública en el sentido de ir, conocer a la persona, indagar y tal. Son cosas que de repente de verdad pareciera que nunca sucedieron y que por arte de magia llegaron y supieron dónde estaban los realistas y tal. No, hay toda una red ahí abajo, ¿no? De onaje, de... De onaje maravilloso. De peligro, ¿no? Este, dar dinero para que los armeros estos vascos de la Ciudad de México se fueran, irlos a convencer, oigan, váyanse, ¿no? Estas mujeres que se llevaron la imprenta debajo de la falda, los tipos de imprenta para poderlos sacar de la Ciudad de México, son cosas importantes que, pues, no, no hay que minimizar, no hay que decir, ay, pues, como quieran, claro que no, pero ¿quién va a hacer esto? ¿Quién va a valorar esas cosas? Las mujeres, las historiadoras son las que están recuperando toda esta otra parte que ha sido siempre silenciada. Y, pues, ahora también nosotras aquí como mujeres hoy, yo invitaría también aprender a valorar esos hechos de las mujeres, que no siempre pueden, digamos, hacer cosas heroicas allá afuera en el terreno de lo público, que es muy importante que se haga, pero también muchas veces se están librando batallas en el terreno de lo privado que son también fundamentales y que hay que valorar, ¿no? Y que nosotras como mujeres hay que decir, sí, estamos haciendo muchas cosas. Es importante. Y qué fuerte este tema de lo privado, ¿no? Del ámbito privado íntimo casi siempre es algo que incluso nosotras como mujeres cuando nos toca estar en otros lugares fuera dejamos de ver, ¿no? Es un tema que tenemos que estar como muy en ese, como un lente que tendríamos que estarnos poniendo todos para ver y hacer visibles cosas, ¿no? Ahora, Charito Garfias desde Fenal dice, me encantan los libros de Celia del Palacio, saludos, ¿por qué conocemos poco de la historia de estas mujeres en la historia en general? Pues, por esta razón, porque hasta hace muy poco tiempo, y bueno, hablo de décadas, pero como quieres poco, los historiadores habían sido siempre varones y se habían planteado las preguntas desde este ámbito, ¿no? De las grandes preguntas y las grandes batallas y los grandes hechos y pues todo lo otro que es fundamental y es importantísimo y que da un soporte a esa gran historia entre comillas así, no había sido tomado en cuenta. Entonces, hasta hace muy poco con las luchas de las mujeres que cada vez son más fuertes, cada vez son más visibles, las historiadoras que bueno, una, la profesionalización de estas mujeres llegaron a la academia y se están haciendo estas otras preguntas. ¿Qué pasó con nosotras? ¿Dónde estábamos? Claro que había, ahí estábamos, siempre estuvimos. Así es. Ahora Sandy Pedrosa desde FENAL dice por favor el próximo año agéndenla para que esté físicamente en la feria del libro y que la podamos conocer quienes seguimos su trabajo. Celia, estás profundamente invitada por supuesto, tenemos que lograr esa agenda y ella misma pregunta ¿y dónde o cómo podemos conseguir el libro en León? Ahorita en cuarentena considerando que muchas tiendas están cerradas. Te platico Sandy que lo que el hecho de que estemos encerrados finalmente lo que nos tiene que dar es la posibilidad de activar el mercado desde otras formas y está en varias librerías, está en Amazon, también lo puedes encontrar si te diriges directamente a la página de planetadelibros.mx ahí vas a encontrar las distintas formas en las que lo puedes adquirir porque también está en audiolibro por ejemplo y en físico entonces hay una serie de plataformas ahí que pueden llevarte a comprar este libro chécalo planetadelibros.mx ahí seguro vas a encontrar todos los datos que necesitas y esperemos que bueno que pronto también el año que entra o no sé cuando vayamos vamos a tener la feria está planteada como reprogramar entonces estamos buscando el espacio en este mismo año para poder hacerlo y bueno pues estaremos ahí pendientes Celia Jules Gersim o Gersim dice hola Celia un abrazo enorme mil gracias por compartir mi pregunta es ¿cuál ha sido tu gran reto al resignificar a las mujeres de la historia de México? muchas gracias por la pregunta que bueno nos saludo pues han sido muchos los retos sobre todo encontrar la documentación encontrar documentos suficientes para poder contar estas historias sobre todo las historias de mujeres que no fueron tan conocidas las mujeres de los grupos subalternos por ejemplo las mujeres de la tormenta que fueron las afrodescendientes en Veracruz que se pierde su rastro son mujeres casi siempre muy pobres que no tuvieron la mayor posibilidad digamos de poder contar sus historias a lo largo del tiempo y que simplemente han estado como fueron recuperadas a través de las leyendas o de estos documentos judiciales de la inquisición a través de ellos es como podemos pues más o menos vislumbrar cuál pudo haber sido su vida y su sufrimiento en muchos de los casos entonces bueno este es un gran reto encontrar la documentación para poder basar las novelas en ella y por otro lado pues quitarles este esta viso de estatuas de bronce ¿no? porque a mí me da mucho miedo convertir a estas mujeres en estatuas intocables allá lejanas y decir híjole ¿no? pues es que ella fue súper importante y yo jamás nunca voy a poder alcanzar esas glorias enormes allá arriba ¿no? no yo quise como justamente al revés como romper esas esas estatuas de bronce y decir adentro de eso había una mujer llena de contradicciones llena de deseos llena de dudas llena de sentimientos de toda índole que nosotros nos podemos identificar mucho con esas mujeres no están allá en la historia perdidas hace mil años sino que están aquí con nosotras esos son los dos retos que difícil ¿no? que difícil porque sí creo que tendemos por la propia educación que hemos tenido a eso o lo ponemos en un pedestal o este se vuelve algo que no vemos o que no valoramos y tenemos que aprender a valorar justamente todos estos grandes matices ¿no? este Celia se nos está acabando el tiempo pero te quiero pedir una recomendación ¿qué estás leyendo? de de encierro en casa de permanecer en casa ¿qué estás leyendo? bueno han sido momentos de mucha introspección ¿no? de 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 revalorar muchas cosas ahora que estábamos justamente diciendo esto de los tareas de las mujeres pues a ver cómo nos va de pronto con los quehaceres domésticos cuando no están cuando no hay nadie ahí que lo sabe etcétera este tipo de cosas pero bueno ordené mi biblioteca recuperé algunos de los libros que por ahí andaban y que no había yo revisitado uno de los libros que más me gustó últimamente es el de persona normal de Benito Taibo que me encanta y que está muy yo lo recomiendo muchísimo para adolescentes a lo mejor que quieran acercarse a la lectura pero también para a mí me hizo llorar muchísimo de recordar el adolescente que fui y este amor por los libros cómo va metiendo ahí todas las historias de diferentes libros ¿no? este me pareció fantástico y de en otro en otro orden digamos en la la novela de de Diego Peterson Malasangre para sacarnos de plano así de de todo de este momento y escapar un poco con su su personaje un periodista de Guadalajara que además por ser de Guadalajara a mí me toca muchísimo hay pocas novelas que hayan hablado que hablen de Guadalajara ¿no? entonces esta es una una historia muy interesante de un poco de crímenes y demás en un ámbito literario de la facultad de letras de la Universidad de Guadalajara me queda así súper me recuerda muchísimas cosas y me mantuvo pues muerta de risa y de todo este recuperando las calles de Guadalajara en en esta en esta novela ¿no? me sacó totalmente de la angustia y del miedo que podemos estar sintiendo yo creo que la lectura de los libros son una excelente puerta de de escape ¿no? para para cuando cuando la angustia es muy fuerte o cuando pensamos que no va a pasar todo esto va a pasar ¿no? pero los libros por supuesto ayudan muchísimo a abrir otros horizontes abrir abrirnos a otros mundos ahora es el momento de viajar de esta manera y bueno estos libros me 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 gustaron mucho recuperarlos y perderme en ellos ¿no? hay otro libro de de Ángeles Mastreta que es ella tiene un poquito más de tiempo que se llama El viento de las horas que son así como relatos de una mujer pues que ya va cumpliendo sus años ¿no? y que va reflexionando en torno a lo que ha sido su vida relatos breves a lo mejor un poco este pues sin una profundidad así enorme pero es es muy padre ver esas reflexiones de una mujer que además yo me identifico también por la edad y demás que uno va pensando lo que le ha pasado en la vida recuperando recordando a un ritmo muy pausado muy bonito me gustó mucho las figuras además con una una gran pausa ¿no? eso sería lo que yo recomendaría en este momento y por supuesto mis libros por favor no pueden dejarlo de lado de verdad es una una delicia para quienes disfrutamos también esta parte por un lado el tema de la historia y por otra parte el tema de las historias de vida ¿no? como tal de hablar de los seres humanos es una una maravilla es una belleza entonces Celia pues muchísimas muchísimas gracias es un un gustazo conocerte por lo menos vía digital y ya nos veremos pronto ¿no? en en el momento en el que podamos encontrarnos ojalá que sí me encantaría ya encontrarnos de manera presencial mientras tanto pues un abrazo a todos y todas quédense en sus casas lean mucho y nos veremos entonces pronto muchísimas gracias Celia muchísimas gracias a todos que nos estuvieron siguiendo por sus preguntas a quienes nos estuvieron viendo y estén pendientes porque tanto Planeta de Libros como la Feria Nacional de Libros estamos trabajando por varios en varios otros proyectos de tener otras presentaciones y aparte cada quien de manera independiente también tenemos presentaciones entonces muchas gracias quiero agradecer también a Planeta a Diego Ceballos a Mario a Sebastián por haber permitido que se lograra este encuentro y por su trabajo para lograr que sigamos llegando a los públicos fueron de los primeros aliados en el momento en el que estuvimos empezando esta crisis de verdad se los queremos agradecer desde penal a nombre de Dani a nombre mío de Tania pues bueno de Carlos María Flores también y que sepan eso entonces muchas gracias y nos vemos pronto muchas gracias gracias por ver el video y gracias por ver el video Gracias por ver el video.